amigos cómo están bienvenidos a el mejor podcast del mundo un saludo a dama martínez cómo estás alex hoy ya lo vieron en el título hablaremos sobre justamente algo que pues se ha repetido de la voz como platicada y como por encimita nos vamos a grabar un poquillo más que se llaman las adicciones las adicciones pueden ser de cualquier tipo inclusive cosas positivas se pueden convertir en cosas negativas cuando se convierten en una adicción así es hoy hace muchos años leí un libro que se llamaba cómo vencer las adicciones de un escritor que me encanta se llama dipak chopra y bueno pues un poco lo que comentaba era que todos somos adictos a algo porque serías adicta es que no justo lo estamos hablando algo que se convierte en un exceso es negativo y adicción pero no es como que o sea si tú corrieras tres veces al día todos los días pues no corres una vez al día esto completamente sano saludable y disciplinado y eso cuando puedes porque hay veces que no corres por ejemplo los fines de semana de repente si amanecemos como más algún día no últimamente está corriendo todos los días ese es el tema es una solución me fui de vacaciones y me preguntaban quédate en la noche con nosotros y dije no voy a pararme a correr y aunque estaba de vacaciones todo el tiempo me levantaba mientras que tomó un estado mío me iba a correr entonces ahí ahí vemos claramente en este ejemplo una de las principales cosas aceptar tus adicciones es difícil inclusive algunas personas como mi querida esposa es como cuando dices que soy súper perfeccionista es la respuesta más chafa que puedo escuchar de igual atrás a ver espera cuando dicen exacto porque eso es una adicción algo negativo porque precisamente eras porque justamente eso es cuando cuando te dicen cuál es tu peor defecto es que soy muy perfeccionista puta ese es lo más sególatra del mundo porque no estás diciendo un defecto estás tú estableciendo que eres bien chingón y que ser chingón a veces es difícil no es tan difícil es difícil o sea para todos no nada más para mí y para todo el mundo aceptar cuando eres adicto porque muchas veces tú eres el último que te enteras que eres adicto a tal o cual cosa a ver a ver tú que me conoces a que soy adicta en el aspecto negativo ser controladora al control porque eres una persona que no te das cuenta cuando quieres controlar más y más y más y en ese control adquieres más responsabilidades porque por lo que sea la justificación válida o inválida porque no lo hace bien esa persona entonces tú agarras eso porque no va a tomar una buena decisión tal persona entonces tú agarras esa responsabilidad porque no sabes cómo no sabe cómo te gustan las cosas esa otra persona y entonces entonces controles 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 llega un momento de tanta saturación y tanta responsabilidad que te echaste encima que ahí se convierte en una adicción al control y termina rebasándote de la condición negativa que eres adicto oye a la belleza a qué es que tú me vas a decir que soy workaholic me vas a decir que soy adicto al trabajo me divierto haciendo mi trabajo y me la paso muy bien pero no es como que tenga la necesidad de trabajar todo el día y toda la noche y todo no porque me puedo dar mis espacios porque hemos establecido reglas y cuando tú me llegas a decir es que eres adicto al trabajo y hemos tenido muchos problemas por eso no y yo argumentando te por qué no soy adicto al trabajo y tú argumentándome que sí entonces para mí no es algo positivo ni ególatra decir eso y vamos a hablar de adicción mira adicción al azúcar sí ahí te la compro si siento esa necesidad o sea el otro día o sea te voy a decir una una pendejada perdón por lo hablamos en confianza y yo sé que ustedes no juzgan a nadie y por eso se los voy a decir y me dijo me dijo lo me estaba tomando una bebida energética y me dice no me encantan esas madres no obviamente criticándome porque me quiere porque es mi amigo porque me tiene estima y yo le contesté era eso la cocaína es una pendejada lo que dije pero entonces yo me justifico a que por un mal menor dejo un mal mayor o no o nunca tomé se los juro por mis hijos que jamás he consumido una sustancia de esas pero entonces fui como muy consciente y entonces en mi subconsciente estúpido dije me gusta la taurina voy a tomar este bebidas energéticas pero jamás me voy a meter cocaína y así lo he mantenido justificado pero siempre sobre todo cuando trabajo estoy tomando una bebida energética soy semi consciente de mi problema y te lo te acuerdas que lo hemos platicado hay veces que voy a la tienda y entonces compro un pastelillo o compro un chocolate o como y de repente pum semanas después los encuentro en la bolsa en mi mochila cerrados porque no necesitaba comerlos pero es la 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 comprarlos y dejarlos como los que tienen cigarros en la mano como los dejas en la casa para que nos lo comamos nosotros y pobre de ustedes bueno tú tienes otro a las compras demasiado no puedes estar sin comprar paquetes y paquetes llegan todos los días no es cierto que te digo que te voy a contestar dentro de mi programa problema de adicción te voy a decir palabras como unboxing vestuario sí o sea obviamente trato de darles funcionalidad a las cosas que compro pero sí y tienen que ver bueno ahí ya nos podemos meter en otro tipo de cosas en esos como es que no es como llamarlo vuelvo voy a ponerle la palabra que es muy gran nota y no quiero que suene tan fuerte pero si va a sonar por esos traumas de la infancia o esos traumas de adolescente o esos traumas que tienes en algún momento que tuvo en algún segundo se quedan tan enraizados en ti que tratas de contrarrestar los o que los vas arrastrando durante toda tu vida yo te dije por ejemplo con las espadas alguna vez pasé por una tienda de espadas cuando trabajaba en el radio y ganaba ni siquiera te conocía no ganaba justo dije puta si yo tuviera una lana suficiente para poder ahorrar compraría espadas me encantaría pero no mames de repente yo lo veía como súper lejano cuando voy a tener lana para comprar una espada que es totalmente inútil sirve para esto para tenerla aquí y para yo jugar y tomarme fotos y que venga mi familia que venga cada invitado y me encanta me encanta compartir eso y me causa placer y emoción aunque aunque acepto que dentro de esas cosas positivas pues también está el hecho de que en ese trauma que tenía de bueno tengo dinero para esto hoy que me puedo dar el lujo de tener una colección como la que tengo digo adelante si así nos vamos a temas menos personales hablando justamente de eso de lo que platicamos el otro día las cosas positivas que se pueden convertir en cosas negativas cuando es una adicción tenemos visto muchas veces no como como pero yo te dije el ejercicio y dices que no no sí claro pero no tú no lo eres hay personas que se convierten en adictos al ejercicio y todo el día tienen y así tienen que estar haciendo ejercicio absolutamente a todas horas todo el día y se convierten en también en adictos a su propio cuerpo no a veros nunca van a estar los suficientes mamados los suficientes marcados los suficientemente sabrosas y los suficientes no tienen que estar todo el día jalando y haciendo cosas y tomando alguna vitamina y tomando algún suplemento y el hasta que llega un momento en que pues obviamente algo positivo se empieza a transformar y empieza a mutar en otras cosas y les pasa lo que les pasa que se quedan en la plancha o están a punto de morir o este se mete en algún alguna madre al organismo y también están en riesgo de darse la madre y todo eso pues yo creo que el chiste es si darte cuenta a que eres adicto porque todos somos adictos al no sí pero me encanta el chocolate así guau de hecho sigo antojadiza de las fresas de aquí enfrente con chocolate o sea como nada más hacerte consciente de las cosas sí pero la cambiamos a otra por lo que he visto si a ver mi compadre oscar burgos lo ha dicho no uno que cuando ha platicado como su época acá de súper droga y la china dijo a ver es que si intentas cambiarlo y de repente dejarlo de cero pues te hacen la madre él ha encontrado dentro de todo el desmadre que hacía encontró en la marihuana un producto natural que lo mantiene chido y que pues le hace es un hecho no le hace menos daño que todo lo demás que hacía pero es difícil no lo crees o sea yo yo siento que muchas veces las personas no sé no se dan cuenta de su adicción y piensan que es algo normal o lo niegan o no sí como el control que mencionabas no como parte de la personalidad pero así como adicta al control pues creo que sí no entonces sí muchas veces no lo quieres ver y sí sí está no y justo es algo que hay justo entonces lo ves y te preguntas qué está trayendo a mi vida hacer así estoy afectando a los demás estoy afectando a mí y bueno se trata de también de reprogramar nos no y de que todos los días podemos cambiar evolucionar porque creo que justo no no debemos caer en una definición de nosotros por años y años sino que se vale cambiar y se vale ser otro tipo de persona pero claro tenemos que hacer consciente las cosas y no pues no las podemos cambiar hay adicciones que no afectan a los demás hay adicciones que te afectan a ti nada más no a la persona que lo está viviendo y entonces pues bueno ahí se combina con lo que platicamos el otro día sobre el amor propio pues bueno necesariamente necesitas estarte llevando entre las patas a toda tu familia espérame si no tu adicción al azúcar tú crees que no le afecta a los demás no estoy hablando de mí estoy hablando de otra persona yo creo que cualquier adicción afecta a los demás pero hay que ver con que en menor o mayor grado va a afectar a los demás bueno sí porque pues la familia está involucrada no esa persona que está adicta a las drogas o al alcohol las consecuencias que le pueden traer pues este también la preocupación de su familia y que se tengan que encargar de él y que lo tengan que engranjar y que no manches o sea si todo todo trae una consecuencia no es difícil lo que es adicto a la coca cola a la coca cola a la coca cola bueno alguien que también le da adicta a la coca esté frente de nosotros y literal cuántos cuántos días te llevas como adicta güey no cuánto tiempo tienes sin tomar refresco ya un año no sin tomar coca no sin tomar coca llevo un año sin tomar refresco llevo 13 días es que si yo creo que la coca cola es de las cosas más cañonas de dejar de lo más cañón porque te vas por unos taquitos y no lo visualizas en coca cola claro una gordita que me encanta no la visualiza sin coca cola no o sea tiene que ver mucho como con esta combinación hace calor y una yo me imaginaba mis hielitos y me sirvió mi coca cola y así de guau unas papas con coca cola o sea está cañón el cine no necesitas un refresco con palomitas para eso son las palomitas super saladas para que te dé sed y tengas que tomar una taquisa con coca cola y entonces pero pero si se puede lleva un año si se puede pero fíjate no quiere decir que te haya dejado de gustar estamos de acuerdo desgraciadamente este cañón no no o sea ahí caemos ahí caemos justamente a lo que dicen todos los alcohólicos los de recuperación soy alcohólico soy alcohólico toda la vida aunque no esté tomando una vez adicto por siempre exacto dice los que son plenamente conscientes por lo menos lo que yo he visto es se consideran enfermos de esa adicción toda la vida y que vas un día a la vez pero bueno ya hablaremos de otro tema que sea de reprogramación que yo no estoy de acuerdo en eso y para eso ayuda muchísimo entonces no tienes que considerar adicta a la coca cola no te tienes que considerar como que alguna vez vas a caer mi hermano me decía vas a caer vas a caer ya se cansó de decir vas a caer y no caigo y no caigo y ahora llevo 13 días orgullosamente sin probar un solo refresco y ese es mi segunda ese es mi segundo objetivo no voy a tomar refresco toda proporción guardado te acuerdas también cuando hice cuando empezaste a quererme meter este este rollo de reprogramar mi forma de vivir y alimentación y demás que me metía a dieta y ejercicio etc etc te acuerdas que teníamos a alguien así como muy militarizado que decía no debes de tomar ni comer nada de todo esto y que me aguanté te acuerdas de que un día se me sentía fatal y ya sabes como buena mamá como buena suegra que tengo me decía ten tu coquita para que te suba el azúcar o sea mi mamá no quiero robo o sea ya hice dieta tres meses de no comer nada de esto no la voy a romper porque me siento malito ahorita dicen que la refresco de cola era medicina no este y en algún momento se empezó a comercializar pero el punto es que no rompí la dieta hay personas que si nos ponemos como en ese mood y si tienes esa disciplina y esa sobre todo esa conciencia y el estar seguro de lo que quieres nunca lo dejas nunca rompes tu propia promesa yo siempre te lo he dicho también todos necesitamos un pretexto para cambiar o para seguir haciendo lo mismo una y otra vez para cagarla o para darle un giro a tu vida ahí es donde entra el fortalecer tu mente ahí es donde entra el fortalecer tu espíritu ahí es donde entra el amor ahí se entran muchas cosas que te van a mantener ¿no? y que te vas a dar cuenta cuando puedes dejar de hacer eso te das cuenta de órale si estoy fortaleciendo mi mente si estoy fortaleciendo mi cuerpo si estoy fortaleciendo por las pruebas que te llegan y te mantienes de pie dices me estoy fortaleciendo ahí es cuando entonces te das cuenta que si te estás fortaleciendo y yo haciendo como esta analogía de estas cosas que estabas platicando cuando yo les compartía muchas veces sobre mi educación escolar a la hora de crear personajes a la hora de hacer entretenimiento que me metían a clases de voz y de cómo utilizarla y de cómo conducir y de cómo hacer las cosas perfectas y te daban el ABC de lo que debes de hacer una vez que lo conoces puedes también esas reglas romperlas y una vez que conoces todas las cualidades y los defectos que tienes puedes inclusive esos defectos convertirlos en efectos ¿no? lo que yo he platicado muchas veces de la voz del escorpión todavía es más en la garganta y todavía es más gangosa y todavía es más chillante son todos los defectos que puede tener una voz llevados a la caricaturización así construí ese personaje y agarré todos esos defectos que pudiera tener y los llevé ahí ¿a qué vengo con esto? a saber que si tú por ejemplo lo que hablamos hace unos cuantos minutos sabes que tienes una personalidad adictiva pues consiguete una adicción chingona entre comillas consiguete cómo esa personalidad te puede ayudar para conseguir otro tipo de objetivos y que tus esfuerzos no vayan en torno a la destrucción sino a la construcción de algo sí, pero yo creo que todos tenemos una persona adictiva o sea, no solo las drogas ¿a qué porcentaje? yo creo que todo las que no son visibles, las que no las dicen y hasta se esconden para hacerlas que creo que son un poquillo más fuertes ¿no? que se puedan esconder para tener esa adicción eso es todavía como más pues no quiero decir grave pero sí como para tener más cuidado es igual yo tenía una vecina una mamá de unos vecinos que un día estaba embarazada y se salía atrás del carro a fumar embarazada para que no la viera la suegra y el esposo y sus hijos porque necesitaba el cigarro entonces pues ella se escondía y en realidad a quien le daba en la madresa a ella misma y al ser que tenía en el estómago ¿no? entonces yo no sé si es igual si es más grave o no pues creo que es lo mismo así te escondes o no te escondes no, es que creo que cuando te escondes es porque es todavía más feita tu adicción esa es mi percepción creo que cuando te escondes puede llegar a ser un poquito más feita ¿a poco si eres un cínico? ya te hace mejor no, es que no es cínico si chupo así bien cabrón y me encanta estar no, es que no es cínico muchos influencers, comediantes o sea, se jactan y están y cantantes y están bien orgullosos de ponerse hasta el queque y grabarse en historias y salir así a dar un performance sea de lo que sea y ponen ese ejemplo y están muy orgullosos de ponerse hasta la madre de alcohol no creo que sea el cinismo algo que haga menos menos grave que un güey que sea borrachito de uro mi conclusión es que pues como lo dijimos en un principio todos somos adictos a algo y lo interesante sería saber a qué somos adictos para saber si y también yo creo que valorar, ¿no? qué tan adicto soy qué tantas cosas negativas me está trayendo y saber si si lo puedo bajar un poquito de mi intensidad o tengo hasta que trabajarlo en alguna en algún tema terapéutico entonces creo que sí es bueno no porque no lo veamos pues no existe claro que existe y creo que el chiste es verlo para poder trabajar lo que hablábamos en alguna ocasión sé sincero contigo mismo en tu no tienes no tienes que públicamente declarar tus defectos pero si eres consciente de ellos tú mismo puedes buscar ayuda tú mismo te puedes informar para saber si tu adicción qué tipo de consecuencias va a tener si es si es grave y puede y puede afectar a más personas o a ti o si estás a tiempo de ver cómo la modificas ya sea como tú lo dices con terapia o con una conciencia más de tu propia persona o incluso a través de informarte más sobre el problema que estás teniendo la adicción que tú puedas estar experimentando así que cada quien muchachos ya se lo saben muchachas amigos amigas cada quien sea consciente y sea sincero consigo mismo para que encuentren justamente la solución a ese problema que puede ser pequeño o grandote pero pues y compartan no sean gachos o sea compartan a qué son adictos para ver toda la gama de cosas que hay en este tema de las adicciones perfecto dana también tengo que ofrecer otra cosa dime soy adicto a ti gracias nos vamos con esta reciprocidad de amor que nos profesamos en donde te sigue la gente me puedes seguir en mi instagram como dana reconexión o en el canal de youtube como reconexión perfecto yo soy Alex Mundillo suscríbanse síganme en las redes sociales ponganle like y díganos también se vale sugerir varios temas más temas a través de nuestras redes sociales en arroba Alex Monty Monty para los que están escuchando nada más esto el otro día me escribieron algo ahí en el instagram me pusieron tóxica que poca no que poca sí a veces la verdad no peca pero incomodado muchachos pongan sus sugerencias y pasen la chile y nos vemos en el siguiente bye bye chau chau Gracias por ver el video.